Hola a todos. Escuché que hoy es un día muy especial para ti. Es tu cumpleaños. Espero que tengas un asombroso cumpleaños y tengo un invitado que me ayudará a cantar una canción. ¡Feliz cumpleaños! Es Ken. ¿Listo para cantar? Como siempre. Muy bien. 3, 2, 1. Feliz cumpleaños a ti. Feliz cumpleaños a ti. Feliz cumpleaños te deseamos. Caterin, feliz cumpleaños a ti. Esperamos que tengas un gran día. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas. Caterin, que los cumplas feliz. Muy bien. ¿Quién cumple hoy? ¿Tú? Y yo. ¡Wow! Vamos a cantarte el cumpleaños. Eso. Todos con las palmas. ¿Listos? Uno, dos, uno, dos, tres. Que los cumplas feliz, que los vuelva a cumplir, que los siga cumpliendo aquel año que es mi. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Te deseamos a ti. Cumpleaños, cumpleaños, cumpleaños feliz. ¡Caterin! ¡Eso! Cumpleaños, 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 que los siga cumpliendo aquel año que es mi. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Cumpleaños, 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 cumpleaños feliz. ¡Caterin! ¡Eso! ¡Muy bien! Caterin! ¡Todos con las palmas! ¡Eh, eh!